Buenos días, honorables concejales. Saludos cordiales a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Por favor, señorita secretaria, vamos a verificar el puro. No, está bien, no, tranquila. No, no, porque tenemos que leer. Buenos días. Buenos días. Honorable concejal Aguirre Teres de un manera gusto. Honorable concejal Huitrago Quiroga Víctor Orlando. Honorable concejal Franco Franco José Wilma. Honorable concejal Guzmán Ortiz Luis Carlos. Honorable concejal Melo Moscoso Adriana. Presente. Honorable concejal Méndez Mondragona de Ginette. Presente. Honorable concejal Orozco Viral de Nicolás de Tolentino. Presente. Honorable concejal Sánchez Sánchez Luz Angeira. Presente. Honorable concejal Zicachada González E. Giselle. Presente. Honorable presidenta, contestaron siete de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que el coro. Por favor, dame la lectura al orden del día. Febrero 26 del 2020. Sesión ordinaria del honorario Consejo Municipal de Palo Camino de Tolima. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 013 del 25 de enero del 2020. Cuarto, intervención del ingeniero Freddy Castañeda y la profesional Natalie Morales, funcionarios de la transmisión energética SAS. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, fecha de la próxima sesión. Octavo, clasura. Honorable presidente, ha sido leído el orden del día para ponerlo a consideración. ¿Honorables concejales están en consideración el orden del día? ¿Aprobaban los honorables concejales el orden del día? Aprobado por siete honorables concejales. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 013 del 25 de febrero del 2020. Acta número 03. En el salón de sesiones del honorario del Consejo Municipal de Palocabel de Tolima, siendo las ocho de la mañana del día martes 25 de febrero, previa situación, se reunieron los honorables concejales con el objetivo de dar inicio a la instalación, perdón, a la sesión ordinaria de la evidencia fiscal 2020. El siguiente fue el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del COVID. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 012 del 24 de febrero del 2020. Cuarto, intervención del señor Luis J. R. Garamillo Cardona, representante electoral de la asociación grupal. Quinto, lectura y comunicaciones. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, fecha de la sexta sesión. Octavo, lectura. Primero, la suspensa secretaria procede a llamar a lista, a la cual contestan los siguientes concejales. Huitrago, Quiroga, Víctor Orlando, Franco, Franco, José, Wilma, Melo, Moscoso, Adriana, Méndez, Mondragón, Arginet, Orozco, Girardo, Nicolás de Tolentino, Sánchez, Sánchez, Luzanjeira, Ticachá, González e Inicel. Segundo, el orden del 10, leído y aprobado por siete honorarios concejales. Un minuto más tarde, ingresa al recinto los honorarios concejales Máñez de Aguila y Luis Carlos Guzumán. Tercero, se da lectura al acta número 012 del 24 de febrero del 2020 y es aprobada por nueve honorarios concejales. Cuarto, la honoraria residenta pide un receso de minutos mientras llega el recinto el invitado, seguidamente retoma la sesión, dando un saludo especial al señor Henry Jaramillo, representante legal del Grupán. Y le comenta que la proposición fue presentada por la honorable concejal Alice Méndez, quien toma la palabra, quien le da un saludo especial a los demás honorarios concejales, el señor Henry Jaramillo. Le agradezco por estar en este recinto, aclarando las dudas presentadas en el cuestionario. El señor Henry Jaramillo toma la palabra y agradece al honorable concejal por haber invitado y empieza a contar que la cooperativa grupal tiene 10 años de experiencia, que como toda organización, con problemáticas, dificultades altas y bajas. En este momento se está organizando para próximamente ver resultados actifactores. Dice que la cooperativa cuenta con 138 socios en libros, pero como tal funciona con 50 socios. Dice que la cooperativa le presta algunos servicios a los afiliados, como asistencia técnica, les facilita insumos y lo más importante es buscar el mercado. Comenta que desde que llegó a la cooperativa su objetivo es buscar exportadores de aguacate, pero que ante todo buscar empresas cedres. Informa que el año pasado se exportaron alrededor de 80 toneladas de aguacate, fueron exportados a países como Francia, España y Alemania. Para este año la producción ha sido bastante baja, hasta la fecha se han exportado 8 toneladas. Cuenta también que los precios han variado bastante, que apenas un año y medio pagaron el aguacate a sólo 800 a 1.000 pesos el quilo. Pero para el año pasado la cosecha hubo precios entre 2.800 y 4.500 pesos el quilo. Para analizar las exportaciones lo que se tiene en cuenta es mirar las ofertas de las empresas de la derivada de las líneas, debido a que en este momento crean empresas sin fondos que no tienen cómo responder a los productores por las ventas. Esto sucedió debido a que ningún comprador de aguacate lo paga de contado. Sólo le dan un anticipo por kilo y después de 20 días cancelan el restante. El señor Henry también cuenta que la asociación estará en varios proyectos. Uno en un programa que se llama agricultura tropical, consiste en usar lo mínimo de agroquímicos. Esto ya está bien revelado en el municipio, donde hay pinjas que no tienen más los agroquímicos y ellos mismos están produciendo los sabones para fertilizar. Comenta también que fueron un grupo de productores de aguacate a las que de Manizales, a una pinca donde producen aguacate con cero químicos. Y se pudo mostrar a la gente que sí se puede cultivar de esta manera. También comenta que un kilo de aguacate orgánico va a alrededor de 10 mil pesos por kilo. Continuando, el señor Henry comenta que ha logrado cosas importantes el año pasado. El periódico El Espectador publicó dos páginas sobre la cooperativa, igualmente en la revista Azotuco. Esto hace que la cooperativa sea reconocida a nivel nacional. Comenta también que quiere dar un segundo paso y no quedarse solo por el aguacate. Debido a que solo hay producción dos veces a la hora. Sino trabajar también con plátano, debido a que es lo que más se produce en palocabina. Ya se enviaron una muestra a supermercados de cadena, ellos están interesados en cuatro congeladas semanales. También se lo va a hablar sobre la supertienda salítica, que es precisamente en el municipio a verificar algunas cosas. Comenta que ellos estarían interesados en comprar varios productos que produce palocabina. La honorable consejera Luis Méndez pide la palabra para agradecerle al señor Henry por haber dado respuesta al cuestionario y felicitarlo por la labor que desempeña, buscando mercados para los productos que salen de palocabino. Y quiere darle la idea y reunir a la comunidad y las medidas y brindarles esta información para que más personas se vinculen a la cooperativa. El señor Henry responde que se hacen reuniones, se invita a nivel general, comenta que hace ocho días hizo una reunión para las de plátanos, se invitó más o menos a 60 personas y se hicieron solo 20. Seguidamente la honorable consejera Luis Cicachá pide la palabra dando un saludo especial a los demás honorables concejales y a don Henry. Y quiere preguntarle cómo va el proceso para realizar un centro de acopio aquí en el municipio. El señor Henry responde que el señor Barreto hizo un compromiso de hacer este proyecto en palocabino. Y comenta que el proyecto ya está completo, el asunto es que este año un nuevo gobernador continúe con el proceso. La honorable presidenta le pregunta al señor Méndez si los precios anteriormente dados son para exportación o también para el despaje. A lo que el señor Henry responde que los precios anteriormente son para exportación. Para el despaje es un producto que no sirve para exportar. El año pasado se hicieron negocios con una empresa de Medellín que lo compran entre 2.000 y 3.000 pesos. Este año se ha vendido 1.800 el kilo. Este producto lo utilizan para exportar la pulpa congelada a Estados Unidos y la otra empresa hace guacamole y lo venden a laboratorios para productos de belleza. Continuando, el honorable concejal Mayer aquí me pide la palabra. Un saludo a todos los honorables concejales. Y empieza por decir que el cooperativismo y la asociatividad es una de las formas que tienen el rampesino y los comerciantes para optimizar su comercialización. Debido que palocabino es netamente rico. Comenta también que la gente ha ido perdiendo la pena en las cooperativas debido a que históricamente han tenido fines de paz. También comenta que muchos de los socios se encuentran con un desgardo hacia la cooperativa porque no hay claridad sobre las cuentas. ¿Cómo se maneja la plata debido a los rumores sustentados en el estado en que entregó la cooperativa el señor Samuel? Y le pasa a preguntar si él va a dar esta huetera a Samuel que no haya entregado las cuentas claras a una cooperativa que es de los campesinos. El señor Henry responde que en este momento lo que se hace es que el comprador le entrega la factura al vendedor y le consigne directamente el dinero a las cuentas. El productor le da a la cooperativa 100 pesos por filo exportado de aquellos aguacates que le ponen un precio de 3.000 pesos. Por el otro lado comenta que él recibió la cooperativa sin recursos y que él vio que fue que él vio que la cooperativa tenía gastos improducibles. La honorable presidenta dice que comúnmente la vida útil de los aguacates oscila entre 8 y 10 años. La pregunta es, ¿cuándo se cultiva el aguacate de forma orgánica la vida útil sería mayor? A lo que el señor Henry responde que en algunas partes del país hay palos de aguacate hasta de 20 años. La honorable concejal Adriana me lo pregunta en cuánto, ¿de cuánto es el aporte que deben hacer las personas que ingresan a la asociación? El señor Henry responde que inicialmente se hace un aporte de 250.000 pesos y tiene un año de plazo para completar 500.000. A continuación, el honorable concejal María aquí refiere la palabra y dice que sin ánimo es sembrar cizaña, sino con el ánimo que la comunidad tenga claridad y vuelva a confiar en las cooperativas. El señor Henry responde que inicialmente el total del dinero son 362 millones de pesos, los cuales están en manos de los socios. Se ha iniciado el proceso de decirles que cancelen y en la próxima asamblea se piensa hacer un acuerdo para que no cancelen intereses. De esa forma sea más fácil pagar la deuda neta. El honorable concejal Luis Luis Franco pide la palabra para solicitarle tomar conciencia y seguir trayendo a la gente del campo a darles confianza para que puedan seguir yendo a la cooperativa. El honorable presidente le agradezco al señor Henry por haber acompañado esta sesión. Quinto, la secretaria informa que no hay comunicaciones para dar lectura. Tres, proposiciones y asuntos varios. El honorable presidente hace un espacio de la Universidad de Castellanes que solicitó el día 17 de febrero como presidente de Sintra Agropecuarios del municipio de Barujabelo, Torino, donde solicitarán a la corporación otorgar un espacio en una sesión ordinaria en este periodo de sesiones con el fin de dar a conocer un modelo de proyecto de acuerdo por medio del cual se establecen mecanismos para proteger la economía campesina y familiar en el municipio de Barujabelo, Torino. Seguidamente, el señor Jaime trae un saldo especial a los honorarios concejales y agradece por haber precedido el espacio e informar que lo acompañan personas de Agencia, Mariquita y Fara, y de Barujabelo, y dicen que están aquí debido a la problemática que tiene el pequeño y mediano productor con las deudas en los parques. Inicialmente, el parro del municipio toma la palabra para contar que según la historia de la diócesis Líbano, después del año 1990 se llevó un pacto agrario que impulsó el obispo José Luis Hernández Sáenz, que se llevó a una condonación de deudas hasta del 50%. Comenta que desde hace 20 años los campesinos están trabajando perdió. Lo que quieren es que con este proyecto se unen fuerzas y que vuelva a ocurrir esta la donación de deudas a los campesinos. El señor Arzalón toma la palabra para contar que Ginagro es una bolsa del Estado, exprita al Ministerio de Cultura, que le traiga tanto al Banco Agrario como a los privados los préstamos. Cuenta que hay un gran cantidad de embargos a las finjas de los campesinos, debido a que no han podido cancelar los préstamos. Cuenta también que se ha dado cuenta cuando se realizan los embargos en los juzgados, que Ginagro ya ha dado el 50% de la ley, pero el embargo es por el total de un préstamo. Comenta también que el año pasado realizaron un derecho de petición con más de 2.000 firmas que se realizaron del Ministerio de Agricultura, con copia al Banco Agrario. Explica que a partir de ahí han tenido dos meses de trabajo con el Ministerio de Agricultura, una reunión con la Gerencia del Banco Agrario de Bogotá, donde se pedía que se operaran los procesos en el paro, pero no se cumplió. Dicen que las alcaldías, los gobernadores, las muertas, no enviaron los informes de las afectaciones vitosanitarias. También cuenta que se reunieron en el mes de noviembre con la Contraloría General de la República, donde se realizó una auditoría del Ministerio de Agricultura frente a los compromisos incumplidos en el paro, pactados en el paro agrario de los años anteriores. Comenta también que el Procurador Nacional emitió una directiva, la Directiva 07 del 2019, donde dice que las autoridades y los empleados públicos del Estado deben dar un tratamiento y una protección especial a los campesinos. Comenta que lo que quieren con la creación del fondo es que los municipios aporten a esas deudas para que los bancos también hagan su aporte, y de esta manera solucionan los problemas de la mayoría de campesinos. La idea que se tiene es que los consejos municipales nos colaboren haciendo eco en las asambleas departamentales. Preguntamente, la Honorable José Alberto Guitrago pide la palabra para solicitar al mes de directivo el permiso para retirarse del recinto, debido a que debe radicar un documento en la ciudad de Ibarcí. La Honorable José Alza retira siendo las 9.30M. La Honorable Presidenta toma la palabra para decir que el tema que quieren solicitar es la constitución de un fondo de estabilización económica para los campesinos y le recomienda hacer una reunión con el alcalde debido a que es la persona que puede presentar el proyecto de acuerdo. El señor Absalón dice que la Procuraduría ya ofreció a los alcaldes porque en el artículo 3º de esa directiva dice que debe estar incluido en el plan de desarrollo. El tema de la protección especial al campesinar. Seguidamente pide la palabra el señor Nilsson y dice que lo que se quiere es que los consejos municipales aprueben el 1% del presupuesto municipal para que este dinero sea un aporte al fondo de reactivación económica. Posteriormente toma la palabra en el Honorable Consejo Alza retira y dice que por parte de la bancada conservadora tendrán todo el apoyo, no solo el del consejo. Y comenta que está hablando con el diputado Javier D. Rodríguez, con el representante de la Cámara José I. Pérez Hernández Casas, con el senador Miguel Ángel Parreto para que ellos presten el apoyo y de paso agendar una reunión con los presentes. Posteriormente intervenieron más personas que solicitan el apoyo al consejo para solucionar esta problemática que no solo afecta a los campesinos sino a los municipios en general. El Honorable Consejo Alza retira al procedimiento antes de terminar la sesión sin justificación, siendo las 10.08 de la mañana. Los Honorable Consejales Luis Carlos y Wilmer Franco y Enis y Cachal los felicitaron por estar luchando por los campesinos y decirles que cuentan con el total apoyo de ellos. La Honorable Presidenta ha por terminado el espacio. Seguidamente la Honorable Presidenta pregunta si existen proposiciones, a lo que la Secretaria contesta que radicó una proposición por la Honorable Consejala Enis y Cachal y propone citar a la señora Eliana Peñuela Vergara, Enlace Municipal de Familias en Acción y Austo Mayor con el siguiente cuestionario. Primero, danos un breve pero conciso resumen sobre el programa Más Familias en Acción. Segundo, hablando sobre la cobertura del programa Más Familias en Acción, desde cuándo no tenemos cobertura y cuándo serán las próximas. Tercero, ¿qué entidad o entidades efectúan los pagos? Cuarto, ¿en el momento de estar al día de los pagos correspondientes? Quinto, ¿qué mecanismo utiliza el programa cuando algunas familias no reciben el subsidio? ¿Qué pasa con dichos dineros? ¿Son reintegrados a los mismos? Sexto, dentro del programa Más Familias en Acción también están Más Jóvenes en Acción. Cuéntenos si en este momento el municipio tiene cupos disponibles, ¿qué requisitos son necesarios para acceder al programa? ¿Cuántos están vinculados hasta el momento? Séptimo, ¿nuestros adultos mayores? Tema importante de nuestra comunidad. A, ¿cuántos abuelos están vinculados a este programa? B, ¿cuántos abuelos están previstos ingresar al programa? C, ¿de qué manera hacen el proceso de priorización de nuestros abuelos para ingresar al programa? Bueno, una vez leída la proposición, la honoraria presidenta pone en consideración de los honorables concejales, donde votan siete de nueve honorables concejales. Seguidamente, la honoraria presidenta pregunta si existen más proposiciones, a lo que la secretaria contesta que no existen más proposiciones. La honoraria presidenta pide a los honorables concejales que si alguno desea retirarse del recinto antes de terminar una sesión, deben pedir permiso a la mesa directiva. Además, por respeto a los demás honorables concejales y a la comunidad, que no debemos ausentarnos sin justa causa. Féctimo, fecha de la próxima sesión, el día miércoles 26 de febrero, las 9 y 30. La honoraria presidenta ha terminado la sesión, siendo las 10 y 26 de la mañana de este mismo día. Honorable presidenta, ha sido leyera el acta para ponerla en consideración. Honorables concejales, está en consideración el acta número 013. ¿Aprueba los honorables concejales del acta número 013? Aprobada por 8 honorables concejales. Continúan, por favor. Cuarto, intervención del ingeniero Freddy Castañera y la profesional Natalí Morales, funcionaria de la Transmisión Energética SAS. Muy buenos días, un saludo cordial al ingeniero Freddy Castañera y a la profesional Natalí Morales. Son funcionarios de la Transmisión Colombiana de Energía SASESP. Bienvenidos a la corporación. Ustedes pidieron un espacio mediante un oficio presentado el día 31 de enero de 2020, donde ustedes solicitan el espacio para hacer la presentación del proyecto segundo refuerzo de red en el área oriental, línea de transmisión, la Virginia, la Esperanza, 500 kilovolts. Bienvenidos a la corporación. Muy buenos días. Muchas gracias al honorable consejo por aceptarnos, brindarnos este espacio. El día de hoy, entonces, como le decía la señora presidenta, estamos en ingeniero Freddy Castañeda, ingeniero forestal de Transmisión Colombiana de Energía, y yo como profesional social, Natalí Morales, Mamiro. El día de hoy, la idea es contextualizarlos frente al proyecto de la línea de transmisión de energía eléctrica, que llevamos un proceso de socialización y de estudios a lo largo de tres años. Entonces, el proyecto es UNMED 07-2016, segundo refuerzo de red en el área oriental, línea de transmisión, la Virginia, Nueva Esperanza, de 500 kilovolts. La agenda que tenemos propuesta para hoy es el objetivo de la reunión, los antecedentes del proyecto, localización y descripción del proyecto, área de influencia del medio socioeconómico, proceso de información y participación, estructura del sector eléctrico colombiano, área de servidumbre, etapas y actividades del proyecto, beneficios del proyecto, evaluación ambiental, programas de manejo ambiental, aprovechamiento forestal, plan de gestión del riesgo y canales de comunicación. Antes de iniciar, yo les iba a pedir el favor, vamos a pasar un listado de asistencias. Entonces, el objetivo de la reunión, como les decíamos inicialmente, es socializar con ustedes el proyecto UNMED 07-2016, con el tiempo contextualizado frente a lo que vamos a desarrollar y los estudios que hemos venido haciendo durante estos tres años. Buenos días, muchas gracias por el espacio. La Emisora Colombiana de Energía se ganó el convenio UNMED 07-2016, que fue adjudicado por la UME al transidentificar las necesidades de energía en la parte oriental, centro, Bogotá, Meta y parte de Antónima. Posteriormente, en el año 2016, es adjudicado a Transmisiones de la Colombiana de Energía, quienes inician los estudios respectivos para el año 2017. Durante ese año, 2017, se presenta el diagnóstico ambiental de alternativas. El diagnóstico consiste en mostrar tres alternativas de trazado, que en realidad son tres corredores por los que podría diseñarse la línea entre Pereira, la subestación de la Virginia, hasta Nueva Esperanza, en Soacha. Entonces, de esas tres alternativas, se selecciona la alternativa 1 y en el año 2017 se inicia la elaboración del estudio de impacto ambiental. Para la selección de, entre las tres alternativas, la selección de la alternativa más viable, pues, es la que menor intervención tenga en ecosistemas naturales, es la que menor intervención tenga en cuerpos de agua en áreas de interés como cultural, en menor riesgo de interferencia con municipios y con centros poblados y las demás variables que vamos a ver aquí más adelante. Bueno, inicialmente se identificaron para esa alternativa seleccionada que, de acuerdo a los diseños, se estaría tocando con cinco áreas de reserva. La reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá, la Cuenca del Bosque Seco Tropical, que se encuentra en la parte occidental que limita de Cundinamarca hacia el Río Magdalena, la reserva forestal central y el DMI de Huásimo, y el DMI del centro de Tequendá, de la zona de Tequendá. Adicionalmente se hizo la solicitud de levantamiento de vea, de acuerdo al diseño por donde se encontraban especies. Se hizo dos etapas, la primera durante el estudio de impacto ambiental y la segunda, con una información adicional que solicitó la autoridad competente, nos terminamos censando los árboles que podían ser intervenidos e identificando a aquellos que estuvieran en vea. Adicionalmente se hizo los muestreos con el rigor técnico y científico que exigen para identificar la presencia de orquídeas, bromelias, líquenes, que son tres grupos que de acuerdo a la resolución 213, tres grupos florísticos están también reportados en categoría de envea por el Ministerio, desde 1977. Entonces, para esos que son los, como las conocemos nosotros comúnmente, como levantamiento de vea de la requímica, también se hizo el estudio y se identificó la presencia de las especies de acuerdo a la metodología implementada. Posteriormente se hizo una solicitud de información adicional por parte de la ANLA en la que se pidió que se incluyeran las vías de acceso como área de influencia del proyecto y en esas entró Palocabildo, por eso entró a ser parte del área de influencia del proyecto porque aquí en Palocabildo solamente se van a usar algunas vías de acceso. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros inicialmente pensamos, analizamos que las vías, para su construcción se requiere un estudio de impacto ambiental, entonces las vías, como no se va a hacer un transporte, digamos de una maquinaria especial, sino todo dentro de los mismos, maquinaria pesada sí, pero dentro de las mismas condiciones de las que ya puede estudiar o pudo haber analizado la vía, entonces no se requeriría incluir ciertas vías entre el área de influencia, por eso no se han incluido, pero posteriormente, de acuerdo a las solicitudes de la ANLA, se incluyeron y entre esas pues ahí quedó Palocabildo. Por eso está entre nuestra área de influencia. La organización del proyecto. El proyecto se conecta a la subestación La Virginia en el municipio de Pereira, como ya lo había dicho, y llega hasta Soacha abarcando cuatro departamentos, Rizaralda, Caldas, Tolima y Cundinamarca. Durante ese trazado abarca 28 municipios, entre los que se encuentran tres municipios en Rizaralda, nueve municipios en Caldas, en Tolima nueve municipios y esto tiene una marca nueve municipios. En total son 1.661 predios. Bueno, como podemos ver acá, como podemos ver aquí, esta es el área de la subestación, la que les estoy señalando acá con el mouse. Y aquí esta es el área de construcción, es decir, que vamos a estar dentro de la misma subestación, solo que se va a adaptar este terreno. Lo mismo sucede, esto es en la parte de la subestación La Virginia, y aquí lo mismo sucede en la subestación Nueva Esperanza en Soacha. Dentro de toda esta área que es nuestra área de influencia, nuestra área de la subestación, se va a ubicar en esta zona, se va a ubicar en nuestra área de trabajo. Se va a hacer tipo GIS, la construcción de la subestación ahí. ¿Qué consiste? Consiste en confinar toda la operación dentro de una bodega, para buscar reducir un poco los impactos, mitigar los impactos que se generarían hacia el exterior. Bueno, para hacer una obra lineal, lo más fácil sería hacer una línea recta entre un punto y otro. Pero entonces, ¿eso qué haría? Pues que haya menor área de intervención, probablemente menores costos, y otro tipo de beneficios para el proyecto. Pero, sin embargo, de acuerdo a la legislación colombiana, y a la misma responsabilidad de la empresa, se identifican los aspectos que hay entre la línea. Entonces, se empiezan a encontrar, por ejemplo, áreas de lacedero. Entonces, para evitar esos lacederos, se tienen que tomar medidas, como, se identifican, en torno al lacedero 100 metros, y se decide que no va a haber, no pueden haber, torres, de acuerdo a la legislación colombiana, no pueden haber obras de infraestructura alrededor. Entonces, se evita, que digamos, que queden puntos de torre, que queden plazas de atendido, que ya más adelante las vamos a ver, ni ninguna infraestructura, al lado de los lacederos, de los cuerpos de agua, buscando también, que se reduzca al máximo, el aprovechamiento forestal. Los sitios donde hay bosques de gran tamaño, pues es pertinente evitarlos. Se busca también que, además por seguridad, que sean sitios estables. Entonces, si de pronto, si ya se han tomado en cuenta las luces variables, y el sitio seleccionado tiene problemas de estabilidad, no puede generar problemas adicionales de estabilidad, entonces la decisión es mover ese sitio de torre hacia un sitio que cumpla con todos los criterios. Y, finalmente, fuera de centros poblados, y fuera de sitios donde haya infraestructura social, como escuelas, como puntos de acción comunal, iglesias y demás. Bueno, los patios de almacenamiento. Se plantea construir 15 patios de almacenamiento, de los cuales están en Tolima, están en Lérida, Herveo, Palas, Casabianca y Amalema. Como vemos, para acá, para Ocabildo, pues no hay tampoco planteado ningún patio de almacenamiento. Los criterios para la construcción de los patios de almacenamiento, principalmente, se buscan sitios que ya hayan tenido algún desarrollo urbanístico, que estén cerca de vías, que tengan facilidad de servicios de agua y de electricidad, para no solicitarlos, y para no pedir adicionalmente, no hacer esos requerimientos de recursos naturales, y tampoco van a construirse campamentos para alojar al personal, porque como vamos a ver más adelante, la construcción de las torres va a ser una actividad temporal, que digamos, en los municipios en donde se tenga que hacer, no va a durar más de tres meses. Entonces, y eso de los tres meses es un escenario crítico, que sería de pronto porque sucedieron eventos de lluvia, o eventos climáticos que pronto hagan, o sociales que hagan que se demore tanto tiempo esa construcción. Entonces, por ese motivo, no es pertinente construir un campamento donde la gente es hosped, sino que más bien se va a hospedar la gente en sitios de, en los hoteles o en unas viviendas, o en las viviendas, o en las viviendas, Las plazas de tendido. Se busca principalmente coberturas de pasto. Desde las plazas de tendido lo que se hace es lanzar la línea eléctrica para conectarla de torre a torre. Entonces, se busca que sean en sitios de pastos o sitios de cultivos en donde no se tenga que hacer un aprovechamiento forestal. También se debe respetar las distancias con los nacederos, con los cuerpos de agua, y también buscando la estabilidad de geotécnica, pues entonces serían sitios para nosotros. Para el área de influencia de medios socioeconómicos, tenemos un área definitiva de 66.301,28 hectáreas, 1.061 predios, como lo decía el ingeniero, y 15 patios de almacenamiento, distribuidos en los cuatro departamentos de los que ya hablamos. Entonces, de los 1.061 predios, en Tolima tenemos un total de 266, patios de almacenamiento en total son 15, en Tolima tenemos un total de 9 municipios que intervendríamos con el proyecto, y en cuanto a veredas, por servidumbre serían 120, por vías 41, que entre esas entra Palocabito la vereda Las Delicias, y en total son 161 veredas. Para los procesos de información y participación, lo hicimos con tres grandes grupos, clasificados en autoridades regionales y locales, que lo hicimos con las gobernaciones, las corporaciones ambientales, las alcaldías, los consejos municipales, y las personerías municipales, las comunidades del área de influencia, que fueron los propietarios de los predios intervenidos, y la comunidad en general, y las asociaciones, veedurías y otras organizaciones, como juntas de acción comunal, veedurías, ciudadanas y organizaciones sociales. Bueno, tuvimos un primer momento de socializaciones, donde tuvimos un total de 206 reuniones, a lo largo del trazado de la línea de transmisión, para dar a conocer el auto y el alcance del EIA, el auto 05671, emitido por la ANLA, donde seleccionaban la alternativa número 1, para iniciar con el estudio de impacto ambiental, y solicitar información, a las comunidades y a las alcaldías, respecto a los lugares, donde íbamos a hacer el estudio. Eso se hizo entre enero y mayo de 2018. Un segundo momento, que fueron 135 reuniones en total, se hicieron unos talleres, de identificación de impactos, y formulación de medidas de manejo, se hizo únicamente con las comunidades, planteando dos posibles escenarios, un escenario sin proyecto, que hay actualmente en la zona, cómo impactan los proyectos, que posiblemente hay en la zona, y un escenario con proyecto, cuáles serían los impactos, que creen que surgirían, entrando el proyecto en marcha, en cada una de las paredes intervenidas. Esos talleres se desarrollaron, entre junio y septiembre de 2018. Y un tercer momento, con un total de 192 reuniones, entre autoridades municipales,